Hola chavales, estamos aquí en un más, estamos aquí en el ProCiclet Manager 2023 y como veis en el título hoy estamos en el penúltimo episodio de la serie del UAE en la Vuelta a España. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el episodio anterior, yo una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar de la etapa que tenemos hoy entre manos, que como veis es una jornada de 206 kilómetros desde Manzanael, El Real hasta Guadarrama. Ya veis que tenemos 10 puertos puntuables de tercera categoría que ahora pasaremos a mencionar, pero antes os quería comentar que básicamente este vídeo se está grabando el último día de descanso, el día 11 de septiembre. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a repasar la etapa que tenemos hoy entre manos, que bueno, es el último día duro después de que en esta última semana pues ahí se haya tenido que correr la etapa de Vejes, la etapa de Langiru, la etapa de Linares, luego la etapa de Iskar y por último pues esta última etapa de montaña que es la de Guadarrama. Bueno, realmente no es una etapa de altísima montaña porque como estáis viendo, pues son dos puertos de tercera, no hay ningún puerto que como que dijeras que tiene una entidad muy grande como el día de Linares o el día de Langiru, pero ya veis que todo es un continuo sube-baja, de hecho ahora os voy a poner una estadística de ProCiclinstack, pero bueno, según esta página, pues los metros de desnivel positivo que tiene esta etapa pues son de 4.361 si no lo he mirado mal. Ahora pasaremos a revisar algún que otro puerto que bueno, ya veis que van a estar repetidos, pero otra cosa que os quería comentar es que si veis que en mi equipo falta un corredor, en este caso Juan Sebastián Morano, es porque básicamente en la etapa de Linares pues el corredor colombiano llegó fuera de control. También quería comentar otra cosa, ya os he dicho que, o si no lo he dicho ya en esta parte del vídeo porque estoy grabando por varias, o sea, lo estoy volviendo a regrabar. También os quería comentar que si no lo he dicho, pues bueno, yo ya he vivido la etapa de Lecumberri y la de la Raúl, la de la Raúl, bueno, ya siempre, si habéis visto los dos vídeos anteriores sabíais que os había dicho, o sea, os acordaréis, perdón por la explicación, que os dije que no iba a hablar de la etapa porque no la había visto entera aunque sabía quién ganaba y todo eso, pero bueno, ya que la he visto quiero dar un par de detalles. Muy bien este Renko, Benepol y Román Vardés, que bueno, hicieron la carrera espectacular. Luego el UAE lo intentó ahí en el puerto de la Raúl con Juan Ayuso y con el equipo tirando, pero no pudieron. Y hablando de esto, yo creo que asemejándose un poquito más a la etapa de Lecumberri, que bueno, tal vez, a ver, la etapa de Lecumberri con esta no es tan dura pero sí que es parecida en el sentido de que no son puertos de mucha entidad. Yo creo que esta vigésima etapa de Guadarrama pues tiene, yo creo, que aún más peligro que la del Alto Drangiru y la de Linares porque básicamente sus puertos son de mayor entidad y yo creo que es más fácil que controle un equipo como el Jumbo Visma. Pero aquí en esta etapa de Guadarrama, que tampoco, como vamos a ver ahora, los perfiles de los puertos son espectaculares y que todo el mundo puede ayudar y encima es una etapa de más de 200 kilómetros. Yo creo que esta es la etapa más peligrosa de cara al final de la Vuelta a España para el objetivo del Jumbo Visma de intentar que los tres corredores, Shefkus, Primo Roglic y Jonas Vingegaard lleguen al podio de Madrid. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a repasar los puertos que bueno, en primer lugar vamos a repasar el collado de Portazgo que básicamente ya veis que está nada más a salir en el kilómetro 15 de Secorona que ya veis que es un puerto de 10,8 kilómetros pero al 3,4% donde la parte más dura pues está en el final. Luego llega el puerto de la Cruz Verde, perdón por la trabada, que ya veis que tiene 7 kilómetros pendiente al 5% y la parte más dura es del 5 al 6% pero ya veis que la pendiente de ese kilómetro, perdón por la trabada es del 6,2% que básicamente es lo que os he comentado en el primer análisis que sí, que son muchos encadenados de puertos pero ninguno de entidades como por ejemplo se pudieron ver en las etapas del Angliru o de Linares en esta última semana. Luego llega el puerto de la Escondida que bueno, ya veis que son 8,8 kilómetros al 4,2% luego el alto de Santa María que es un poco de Alameda que es un poco similar 5,3 al 5,5% luego el alto del Redondo que ya veis que sí que es un puerto de tercera categoría es bastante cortito pero ya veis que digamos que estas tres subidas se podrían casi encadenar porque después de la Escondida hay unos kilómetros de bajada pero luego el puerto de Santa María de Alameda y el alto del Redondo se podrían encadenar porque ya veis que hay una bajada muy pequeñita y ya veis que se hace en varias ocasiones porque en la Sierra de Guadarrama pues se hace un bucle pero bueno, vamos a hablar del alto de Robledondo, perdón por la trabada que bueno, ya veis que son 3,9 kilómetros al 6,3% que ya veis que a partir de los 800 metros pues al final sí que hay una rampa ahí bastante interesante sobre todo del 0,800 al 1,6 que ya veis que la pendiente media es al 7,1% luego el puerto de la Cruz Verde ya veis que son 7,3 kilómetros al 3,8% donde la parte más dura es del 5 al 6 y luego el último puerto de esta Vuelta a España que es el alto de San Lorezo del Escorial que bueno, ya veis que son 4,5 kilómetros al 6,5% donde básicamente del 0, o sea de los 900 metros hasta el 3,600 es la parte más dura que ya veis que es al 8,1, 7,8, 7,7 una vez dicho esto pues vamos a ver qué podemos hacer con Joan Mida y Juan Ayuso pero todo va a depender de la forma que tenga el corredor francés uy, el corredor francés todo va a depender, lo vuelvo a decir, de la forma que tenga el corredor portugués y español nos vemos en la etapa 3D para ver las formas del día de nuestros corredores bueno, conectamos aquí en la salida ya vemos aquí los diferentes mayos colocados en las primeras posiciones del pelotón yo hoy voy a atacar de primeras porque ya sabéis que vamos bastante mal y para lograr algo quiero... bueno, básicamente el objetivo de esta etapa es intentar ganar o con Juan Ayuso o con Joan Mida así que vamos a estar bastante rápidos vamos a pedir que Damon Novak y Joan Mida ataquen aunque con Joan Mida hubiera sido más fácil esperar a que empezara el puerto del collado del portazgo vamos a ver, de momento me siguen bastantes corredores voy a amparar un momento y yo para atacar con este Joan Mida me voy a esperar a la subida del collado del portazgo que bueno, ya veis que las primeras rampas no se van a hacer mucho de esperar Joan Mida tiene un 0 Damon Novak un más 2 Juan Ayuso un menos 2 Fisselblak un más 1 Rubí Libera también un más 1 Omar Soler un 0 que podría ser un menos 1 y Ivan Igualu que un más 1 que podría ser un 0 perfectamente porque ya veis que le quitan uno de sprint y uno de descenso que no es muy importante vamos a poner que todos nuestros corredores vayan para adelante pero yo lo que quiero es que Damon Novak y Joan Mida están bien colocados ya veis que Joan Mida va octavo en la clasificación general pero el séptimo lugar está bastante lejos no quiero remontar más posiciones en cuanto a la clasificación general se refiere pero sí que me gustaría intentar ganar esta penúltima etapa de la Vuelta a España ya sabéis que ya hemos conseguido alguna que otra victoria en esta Vuelta que creo que de hecho han sido 3 que fueron hace bastante tiempo porque fueron en la primera semana de la carrera vamos a ver si con Joan Mida podemos colocarnos un pelín mejor vamos a poner que Damon Novak nos proteja también vamos a poner que Fisselblak proteja a Juan Ayuso al corredor alicantino y vamos a poner un mantener esfuerzo de momento más alto que ahí me he quedado pillado bueno vamos que aquí ya hay gente escapada perdón porque me he vuelto a trabar que bueno Filippo Zanda el italiano de Haiko se escapa que ya sabéis que es el líder de la clasificación de la montaña ya sabéis que Moniquet va segundo y luego el arquero Sánchez por detrás se está tirando quiero atacar con este Joan Mida y Damon Novak pero ya sabéis que estoy bastante mal colocado vamos a ver si podemos remontar vamos a pegar aquí un ataque estratégico vamos a ver si el Movistar, el Bora y los Jumbo Visma y los Ineos me dejan escaparme vamos a ver de momento se pone Education First pero hay que decir que el Education First tampoco tiene un corredor así de cara a la clasificación general ahora mismo que yo recuerde vamos a ver que se han ido Damon Novak y este... yo Almeida voy a poner que trabaje Damon Novak como si esto fuera un treno del final de la etapa vamos a ver que nos volvemos a reintegrar en el grupo todavía queda un pelín de subida del collado de portazgo ya vemos ahí de hecho el coronal puerto vamos a atacar a ver si nos dejan ir nos vamos a plantear una salida bastante fuerte como ya lo hizo en la vida real el UAE Lecumberri no sé lo que habrá pasado en esta última semana porque no voy a estar... bueno sí que la voy a ver pero no voy a estar tan pendiente como lo estoy en estas últimas dos semanas así que bueno yo creo que se podría plantear algo parecido así en la vida real que se ataque desde el principio lo ideal sería que se aliaran varios equipos ya veis que Damon Novak pues está ahí protegiéndonos vamos a ver si podemos decir que venga Rui Ulibeira el corredor portugués y que se ponga a tirar que bueno ya veis que está bastante lejos el corredor portugués bueno que haya ataques me viene bien porque se ataca Leni Martínez le sigue Van Ukelin que tristemente que si no recuerdo mal en la etapa de Lecumberri o en la de la Rau abandonó el corredor francés de Arkea Sánchez ya sabéis que aquí fue protagonista porque creo que llegó a ser el líder de la clasificación de la montaña también está Lisón que no sé si lo he llegado a mencionar también está Barceló bueno estamos aquí lo que dentro de unos kilómetros va a ser el final de etapa porque ya vemos aquí la pancarta del último kilómetro vamos a ver que estamos en una de las pocas zonas en las que hay un llano entre puerto y puerto que como digo esta etapa es increíble sobre todo por la acumulación de esfuerzos al ser el último día porque aparte de que la etapa es un continuo de sube baja se junta con que es la última etapa dura de la vuelta a España perdón aquí porque la explicación casi un poco lamentable vamos a ver si podemos saltar porque ya veis que varios corredores se van y no quiero que me pille el toro ya veis que a David Novak le hacen un pelín de palón vamos a ver si podemos atacar con Joe Almeida a David Novak evidentemente le dejan salir pero ya veis que al corredor portugués Joe Almeida le está haciendo tapón Juan Ayuso ¿sabéis cuál es el problema? que me diréis ¿por qué no le mueves tú con este teclado? pues os tengo que decir una cosa y es que no puedo básicamente porque en el teclado nuevo que tengo no tengo esa opción así que tendría que cambiar los atajos del teclado que eso ya lo haré pero bueno ya veis que en principio nos les hace mucha gracia al Ineos Granadier que me vaya con Joe Almeida porque se ponen a tirar bastante fuerte Joe Almeida que vamos a ver si el corredor portugués puede llegar por lo menos al grupo de David Novak no creo que se paren pero ahora mismo ya veis que el equipo de Education First y el Bahrein se ponen a tirar bastante fuerte a ver si no dejan escaparse a Joe Almeida no pasa nada y puedo meter a Juan Ayuso que yo creo que a Juan Ayuso sí que le van a dejar a ver vamos a probarlo ahí le decimos que vuelva a atacar vamos a ver si el Ineos no sigue el Ineos no sigue vamos a probarlo con Juan Ayuso vamos a ver al corredor alicantino el corredor español va muchísimo más lejos en la clasificación general que Joe Almeida vale parece que a Juan Ayuso sí que le dejan pero con Joe Almeida lo podría probar un pelín más tarde vamos a ver si Juan Ayuso llega a la altura de David Novak por cierto está parpadeando el ataque así que eso bueno llegamos a la altura de David Novak así que bueno vamos a poner a los dos corredores que releven un poco ahí de momento no vamos a hacer que ninguno de los dos sobre todo Juan Ayuso se esconda por delante pues está el grupo de 11 corredores con Barceló Baukelin Lenny Martínez Elisonde Zanna Rubén Fernández Moniquet Jesber Osborne La Peira y Prudón luego en este grupo de 10 pues viene Steve Kras Reyn Taramae Rudy Molar Perayo Sánchez Pronsky Damien Nova Juan Ayuso Julian Bernal Juan Pelópez y este Cherel por cierto una cosa que se me ha olvidado mencionar es que tristemente el día de hoy que estoy grabando el vídeo que es el día 11 de septiembre como os he dicho al principio del vídeo ya cuando veáis este vídeo vosotros subidos pues ya habrán pasado unos días tristemente ha anunciado la retirada Luis León Sánchez cuando hicieron la entrevista en el rodillo el propio Luis León Sánchez y Manuel Herbiti Perayo Sánchez con Pedro Delgado y Carlos D'Andrés ya lo dejó que a Luis León Sánchez que no sabía si iba a ser su último año por definitivamente hoy en el día de descanso en el último de la Vuelta a España pues ha dicho que este año va a ser su último o sea básicamente que este último esta última o sea perdón que no me se explicar me he trabado muchísimo y no y no se había que decir que básicamente el resumen es que después de disputar este año pues se retira definitivamente del ciclismo profesional vamos a ver vamos a mandar por cierto que este Juan Ayuso vaya por el agua ahí está y yo creo que de momento pues no colaboran todos los corredores Moniquez Crass Rudy Molar George Bond sí que colaboran pero ya veis que todos los demás no vamos a ver cómo está Llova Almeida que bueno le hemos cascado bastante y ya veis que todos mis corredores pues necesitan agua evidentemente David Novak le van a poder dar el habituallamiento en poco ya veis que realmente a Juan Ayuso sí que le están dejando un margen bastante interesante porque ya el grupo de cabeza de carrera tiene cuatro minutos respecto al perotón sí que es cierto que todavía el grupo de David Novak y Juan Ayuso pues está persiguiendo a la cabeza de carrera vamos a llamarlo el grupo de Kenny Lisonde que bueno ya sabéis que se han quedado en cinco corredores que son el propio Lisonde Proudhon Rubén Fernández Elia Jesber de Arkea y también el otro corredor de Arkea Baukerin ya hemos repartido el agua vamos a decir que Juan Ayuso se relaje directamente y que el que tenga que tirar sea el corredor esloveno David Novak ya veis que aquí también sabe ahí va bueno ya nos hemos juntado en cabeza de carrera 19 corredores tenemos una diferencia de cuatro minutos respecto al perotón y bueno una vez dicho esto pues nos vemos en la parte final de la carrera vamos a ver si podemos ganar este último día duro en la etapa de Guadarrama que como he dicho antes es un continuo sube-baja y pese a no tener puertos de gran entidad pues los metros de desnivel positivo son bastante grandes ya que tiene 4.361 si no recuerdo mal en lo que he visto en las estadísticas de la página de Prociclinas hace una vez dicho esto lo que os había mencionado nos vemos en la parte final de la carrera comenzamos jugando que eran un poquito más de 60 que en otros para finalizar la etapa y bueno con esto para básicamente de ir de aquí del tirón al final pero es que ya veis que las fuerzas son bastante limitadas y bueno os tengo que explicar por qué Juan Ayuso y David Novak están aquí en el pelotón aunque bueno lo de David Novak es fácil de explicar porque básicamente el corredor es lo menos ha quedado de cabeza de carrera después de hacer un gran trabajo de aumentar las diferencias respecto al pelotón pero básicamente lo de Juan Ayuso ha sido un problema mío y es que básicamente en este encadenado pues sin querer han atacado cinco corredores de la escapada no me he dado cuenta me he quedado cortado he intentado regresar al grupo de cabeza de carrera con Kenny Elizondo aunque el corredor francés del Lidl Trek en ningún momento me ha dado ningún relevo pero no ha podido ser llegar otra vez a cabeza de carrera mientras tanto ya veis que estoy en el grupo con Joel Meida pero ya veis que todos mis corredores están reventados y el único que aguanta junto al corredor portugués es Juan Ayuso aunque ya veis que el corredor alicantino tiene muy pocas fuerzas ya veis que por delante pues quedan un grupo de seis corredores que bueno es lo que os mencionaba en esta parte del encadenado del puerto de alto de Santa María de la Alameda y en el puerto de Robledondo pues han atacado y me han dejado cortado porque básicamente iba despistado en el por ocho y porque iba con el móvil aparte pues que iba muy rápido al ser por un ocho y iba despistado pues ha sido la combinación perfecta para dejarme cortado aunque ya veis que las fuerzas de Juan Ayuso tampoco eran increíbles las del corredor español ya veis que ha llegado Mar Soler vamos a ver si logra llegar a cabeza de carrera bueno a cabeza de pelotón mejor dicho porque ya veis que cabeza de carrera realmente está a once minutos hubiera sido una oportunidad bastante bonita para intentar este ganar la etapa con Juan Ayuso menos mal como he dicho en muchos vídeos en esta serie que ganamos en los primeros días porque si no hubiera sido un auténtico desastre de este serie ya veis que Juan Ayuso pues se está protegiendo que yo creo que le voy a dejar porque no puede hacer nada más el corredor este español alicantino y bueno ya veis que el único que va decente es yo Almeida y porque no ha hecho un esfuerzo muy grande ya veis que Mar Soler que había llegado el pobre hombre aquí a cabeza de bueno al grupo de los favoritos pues se ha tenido que cortar al igual que Romo pero es que se están quedando bastantes cadáveres y yo creo que esto puede pasar algo así en la vida real porque después de toda la vuelta y este día que yo creo que se va a hacer a mil por hora porque básicamente la escapada va a ser espectacular y que a lo mejor pues por ejemplo el UAE se puede proponer hacer un poquito lo de Lecumberri pero más seguido ya veis que se queda Juan Ayuso que bueno yo creo que hoy el corredor alicantino por intentar ser valiente y buscar ganar el día de hoy con él pues yo creo que va a perder todas las opciones ahí de quedar dentro del top 20 pero bueno por lo menos lo hemos intentado y vamos a ver si podemos hacer algo con Yo Almeida está muy complicado este ganar posiciones porque como hemos visto antes pues Mikel Landa está casi bueno está un poquito menos de 5 minutos pero evidentemente a no ser que el corredor a la vez pete muchísimo nosotros lo hagamos increíble esa diferencia no va a ser va a ser imposible remontarla iría por agua con Yo Almeida pero no me va a ser posible porque ya veis que bueno sí que me es posible pero al ser un grupo de todavía 79 corredores pues va a estar complicado porque el pelotón es bastante alargado ya veis que pues eso la fuga la habían dejado margen así que hubiera sido un día espectacular vamos a ver quién se ha quedado por delante con un grupo de 6 corredores en el que está Julián Bernal dos corredores de la G2R que son Prudón y Cherel luego un corredor de Cofidis que es Rubén Fernández Juan Pelópez y un corredor de Burgos BH que es Perayo Sánchez vamos a ver por dónde lo lleva Perayo Sánchez Yo Almeida que ya veis que bueno también está aquí Manolo Erbiti Nico Demp que bueno en Halilua ya sabéis que está tirando por Eddie Dunbar el corredor irlandés vamos a ver si podemos hacer algo en los últimos dos puertos de la Vuelta a España que quedan estamos a un kilómetro de llegar al sprint que bueno ya no hay puntos disponibles y vamos a ver si podemos hacer algo en este puerto de la cruz y luego en el alto del escorial perdón por la terrible trabada que he hecho vale vamos a llegar a la altura de Monique que va bastante petado y yo cuando llegue a la parte más dura un pelín de este puerto de este el puerto de la cruz voy a intentar buscar un movimiento con el señor Yo Almeida vamos a ver que ya veis que de hecho lo voy a hacer ya porque también quiero coger el agua en una de estas vamos a ver que parece que ahora si el Jalilua vuelve a poner ritmo van un poco a tirones espero que la vida real no sea así y vayan directamente que todos los 200 kilómetros pues sea un día de locura que aparte de eso se me ha olvidado de mencionar aparte de que es un día con bastante encadenados de puertos es un día que el kilometraje es bastante exagerado comparado con lo que hemos tenido en esta vuelta porque creo que de hecho ese día este último día de Guadarrama bueno penúltimo día pero último día importante porque es el último día de montaña pues es el único día que supera los 200 metros esto lo tendría que comprobar pero yo creo que así es voy a ver que coja el agua aunque ya veis que hemos reventado un poquito el grupo viene Mikel Landa que nos va a atacar en los últimos metros del puerto se va a ir el corredor a la vez y bueno aquí yo no puedo ir tiene que ir el corredor de este Jalilua que bueno ya veis que nos tiramos en el descenso pero bueno va a ser un poquito chov el día de hoy porque con lo de Juana Ayuso hubiera sido bonito ya es que a yo Almeida no sé muy bien porque no la han dejado pese al corredor este portugués ir a más de 16 minutos de Geraint Thomas pero bueno lo hemos intentado con Juan Ayuso realmente lo habíamos filtrado bien la habíamos sacrificado a Imen Novak a favor de su otro a favor de su compañero perdón por la trabada pero básicamente por hacer el poro y quedarme dormido pues no lo he podido hacer vamos a ver que pasamos por la pancarta de los últimos 20 kilómetros en esta vigésima etapa estamos a 3 kilómetros de llegar al alto del escorial el último puerto del día vamos a ver cómo se da en cabeza de carrera que ya veis que están en una parte dura del 9,2% que de momento no se atacan y de hecho se están como vigilando evidentemente ya el pelotón de los favoritos no va a llegar porque están a más de 7 minutos lo que os digo con esto me da muchísima rabia porque si Juan Ayuso hubiera estado ahí pues sería el más fuerte de esa fuga estamos a punto de empezar el alto del escorial ya veis que aquí las rampas empiezan a incrementar aunque aumentes al 3% pero a la salida del pueblo ya empiezan las rampas aquí en esta curva izquierda que podemos intentar movernos o podemos intentar esperar un poquito a la parte intermedia como veis Emmanuel Erbiti se pone a tirar con el dorsal 33 le sigue Shatterlin que por cierto en el día de Varin también se puso a tirar en la etapa de la Raúl saltan Enric Mas y Ebenepoel voy con ellos vamos a ir con Joel Meida pongo el helicóptero para que veamos más bien cómo se desenvuelve bien el ataque nos siguen Alexander Blashoff Geraint Thomas Sobrero Primo Roglic Eddie Dumbar está un pelín para atrás vamos a ver qué podemos hacer nos hemos ido con Geraint Thomas Primo Roglic y Blashoff a la persecución de Ebenepoel y Enric Mas que ya veis que de momento parece ser que hoy Enric Mas tiene más gas que el corredor belga del Quickstep que le están cortando vamos a tomarnos el avituallamiento porque ya veis que vamos a ceder incluso pese a que quedan 400 metros para coronar este puerto vamos a tomarnos el avituallamiento aunque yo creo que llega un pelín tarde y estamos en el grupo bueno vamos a petar del grupo de Eddie Dumbar y esto últimamente pese a que ha mejorado mi comentario en estos últimos días pues yo creo que ha sido proporcional mi mejoría de los comentarios con mi empeoramiento a la hora de jugar ya veis que nos quedamos por detrás y como digo muchas veces menos mal que los primeros días conseguimos las victorias que conseguimos porque si no hubiera sido un auténtico desastre perdón por esta trabada otra vez ya veis que Juan Pelópez ha cogido una diferencia de 20 segundos pero bueno ya sabéis que el corredor español pues no se desenvuelve muy bien ya veis que Joan Meida pues está persiguiendo al grupo de Sobrero Evernepul y Enric más que yo creo que una vez que cojan a Enric más se van a relajar bastante mientras tanto vamos a ver como Juan Pelópez logra ganar aquí en Guadarrama que bueno podría ser un resultado realista ya veis que me parece raro porque ninguno sobre todo de la G2R que se podría entender porque en este grupo de tres son dos corredores son mayoría no se han entendido para tirar y Juan Pelópez va a ganar el corredor del Lidl Trek nosotros estamos a punto de llegar al grupo de Green Thomas y esta gente pero bueno ya veis que ha pasado una cosa muy rara y que se han ido por delante este Eddie Dunbar Primo Roglic y Enric y ya veis que Mikel Landa también y luego por detrás pues está persiguiendo Green Thomas Vingar Alexander Blasov Caruso Evernepul Sobrero y bueno Julian Bernazzi nosotros vamos un poquito más atrás con Joa Almeida segundo por cierto acá a Mikel sería el tercero Rubén Fernández y nosotros vamos a llegar en la posición decimoséptima que bueno vamos a poner un 8 que es lo que os he comentado básicamente en estos últimos días pese a que hemos mejorado el comentario en general pues yo creo que hemos empeorado empeorado perdón a la hora de jugar porque no nos ha dado tan bien y hoy estábamos en una posición es verdad que ni con Joa Almeida ni con Juan Ayuso teníamos días espectaculares en cuanto a forma pero podríamos haber buscado algo más grande una vez dicho esto pues nos vemos en el podio para ver en lo más alto a Juan Pelópez que como os he hablado pues es un resultado realista y también me jode por otra cosa y es porque básicamente debido al fuera de control de Juan Sebastián Morano mañana en la etapa de Madrid pues nos vamos a poder hacer mucho evidentemente porque no tenemos un sprinter puro ya vemos ahí a Juan Pelópez ahora vamos a repasar en mayor profundidad la clasificación general y bueno en general todas las clasificaciones lo vamos a hacer así vamos a ponerlo aquí general y bueno ya veis que finalmente pues octavo este Joa Almeida finalmente blasó Fantana en el top 10 en contra de Hugh Carthy que bueno decía que el Education First no tenía ningún corredor de la clasificación general me he olvidado del corredor británico ya veis que finalmente Juan Ayuso ha quedado decimotercero así que no lo hemos hecho tan mal por puntos ya veis que hemos caído del top 3 si se ha puesto segundo Green Thomas y tercero Primo Rocklick que bueno esta clasificación la va a ganar Renko Benepoel al igual la de la montaña la va a ganar Filippo Zanda segundo Primo Rocklick tercero Green Thomas luego por Juane sí ahora sí que es correcto el comentario lo va a ganar Renko Benepoel segundo Joa Almeida y tercero Juan Ayuso y luego por equipos pues el principal cambio en el top 10 es que el Jalilo ha subido dos posiciones y el DSM también y nosotros hemos caído dos posiciones debido al día de mierda que hemos tenido con todos nuestros corredores ya y es que mañana es la etapa de Madrid así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós